Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hacer el desafío semanal de la serie 40 de la temporada de verano. Tenemos que subirnos al 1994 Mazda MX-5 Miata y para el capítulo Copa MX-5 tendremos que modificar este auto y llevarlo a la clase A para ganar una carrera de Road Race. Yo voy a hacer la carrera que se llama Spring Llanuras y voy a utilizar el tuneo del jugador Teamfung. Y recuerden que no nos piden ganar esta carrera en alguna dificultad en específico, así es que si tienen algún problema para hacerlo, le pueden bajar la dificultad a los Rebatars. Ahora para el siguiente capítulo retoque tendremos que pintar la carrocería de este auto y para hacer esto nos vamos a cualquier casa o a cualquier puesto de avanzada de Horizon y nos vamos aquí a la ficha de taller. Ahora nos vamos a diseños y pinturas, luego nos vamos a pintar auto y en este apartado vamos a seleccionar cualquier otro color para pintar nuestra carrocería. Y una vez que lo hayamos seleccionado nos vamos a salir de todos estos menús guardando obviamente en el auto actual. Y ya para el capítulo final nada más tenemos que hacerle una foto, no importa donde estemos ni como sea la foto. Y de esta manera hemos llegado ya al final de otro video, yo me despido, recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!